Pastor, aquí nos preguntan acerca de Israel en el tiempo de la tribulación. Nos preguntan que cómo van a ser salvos y cómo van a prevenir que les hagan un sello. De acuerdo a la profecía que es la más espectacular de todas en el Antiguo Testamento, que se llama las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, el ángel es muy claro y le dice a Daniel, esta profecía es para Israel y para la ciudad de Jerusalén. Daniel 9, 24, la iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender esto, la iglesia fue una revelación que se dio hasta el Nuevo Testamento de los hechos para adelante al apóstol Pablo. Efesios capítulo 13, el libro de los hechos, etcétera, etcétera. Como dice Pablo, fue la revelación que Dios me dio de que ahora va a juntar a judíos, griegos. Ahora ya no hay Israel, ya no hay judíos. Ahora somos un cuerpo, una nueva entidad en Cristo Jesús. Que por medio del bautismo del Espíritu Santo, somos unidos al cuerpo de Cristo para formar la iglesia. Entonces, esta profecía de las 70 semanas nos habla claramente de que Israel va a sufrir en la tribulación. Porque de todos los 490 años que dura la profecía, porque 70 semanas son semanas de años, Israel tenía semanas de días, semanas de años, lo encontramos en el libro del Levítico claramente, 490 años están determinadas para Israel y para Jerusalén. Cuando viene Cristo, se cumplen 483 años, desde el edicto de la construcción del templo por el rey Ciro, hasta la muerte de Cristo, matemáticamente, esto es impresionante, porque la Biblia en el Antiguo Testamento, profetizó matemáticamente el tiempo en que Cristo iba a venir. Esto no lo tenemos con la segunda venida de Cristo. Pues la primera se profetizó cuando Cristo iba a venir. Y entonces se interrumpe el calendario de Dios con los judíos y Cristo los hace a un lado. Y ellos gritan, no tenemos a César, no tenemos a Dios más que a César. Y que la sangre sea sobre nuestras cabezas. Vino la maldición sobre el pueblo judío. Entonces, Dios los hizo a un lado sin haber terminado con ellos, Romanos 9, 10 y 11. Y ahora nosotros somos donde Dios se enfoca, que somos la entidad o el cuerpo de Cristo o la iglesia. La iglesia tiene que salir forzosamente del mundo para que Dios regrese a cumplir la séptima semana, que es la que quedó pendiente, o los siete años que son la tribulación. Y ahí, en estos siete años, Dios tratará principalmente con Israel para poder realmente aceptarlos cuando ellos se conviertan y se arrepientan y reconozcan a Jesucristo. Ahora va a haber, leamos Zacarías 14, va a haber miles de judíos que van a ser muertos por el anticristo. Porque no van a aceptar la marca y se convirtieron a Jesús. Pero cuando venga Cristo, dice Romanos 11, 25, 26, Zacarías 12, Zacarías 14, etcétera, etcétera, que todo Israel, o sea, los judíos, que cuando Cristo venga, hayan aceptado a Jesús, serán salvos. Pero miles de judíos se condenarán, porque nunca aceptaron, ni quisieron tampoco, durante la tribulación, reconocer que Dios es el Dios y Padre de Abraham, Isaac y Jacob, y el Padre de Jesucristo, el Mesías de Dios. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner, pues, de qué país nos estás viendo y además, qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.